Señor Carretero ¡Viva el franisco, frío! ¡Allá! ¡Y arriba el pueblo se señala! ¡Ay, chalisco, franisco, franisco! ¡No tiene su gloria, que es Guadalajara! ¡Ay, chalisco, franisco, franisco, franisco! ¡No tiene su gloria, que es Guadalajara! ¡Ay, chalisco, franisco, franisco! ¡Ay, chalisco, franisco! ¡No tiene su gloria, que es Guadalajara! ¡Abrir todo el pecho, bailar este grito! ¡Qué lindo es Calisco, bailar el amor! ¡Viva el franisco, franisco! ¡No tiene su gloria, que es Divino su gloria, que es Guadalajara! en las cañas. Mujeres bonitas, venturas de caña, así con las hembras en Guadalajara. El Cristo se tiene en la buena, porque es peligroso querer a la paz. Por una buena fecha luchada, y bajo la luna canta hecha. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Роль в спектакле исполняли Амнерис Ирина Бояринова Полковник Картоса Вадим Губкая Авторы и режиссеры спектакля Заслуженная артистка России Светлана Авдеева Народный артист России Лауреат государственной премии Тамерлан Нуксаров Бояринова Бояринова Амнерис Ура Ура ¡Gracias! В роли Сорро заслуженный артист России Дамерлан Луксаров-младший ¡Gracias! Дорогие друзья, наше представление окончено. Всего вам доброго, до новых встреч!